Esto sucedió en Alofoque Radio Show Y le vamos a presentar en exclusiva ahora Un adelanto de lo que bautizamos desde hoy Como la canción del verano El hit del verano Desde hoy, anoten la fecha Hoy estamos a 28 de febrero de 2013 Y esta canción será el hit de verano señores Producida por la IGM y Villano San La IGM La IGM Vamos a escucharlo Yo te quiero ventar La Bambú se acercó Preguntó Yo te he visto Who you No sé Quizás fue un papi shampoo Que viste en la tele con el mismo tattoo La tipa tató Tiene todo tatuado La pierna tan tierna Y mi casco tostado De ver a Frank Barbershop Recortado Shiny brand new Con los ojos matao Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Todo el mundo quitándose todo Que después del party nos mojamos todo Yo te quiero ventanga Tipa manga Y si tu juego el problema Dale banda Deja la paca Ven que yo fácil me asfixio De como esa vena suena Clap, clap Tíralo pa' atrás Pa' yo hacerle plak, plak Me gusta como tu tanga Se ve en la chapa Deja ver si está dura Y si está Te hago corona Te digo que ya tengo mi mara No me enamoro Yo te quiero ventanga Todo el mundo hace otra cloro Lo tuyo y lo mío Nada más Hasta tu moro Así que Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Todo el mundo Bueno, ahí escuchaban Los nuevos villanos Un adelanto Los nuevos villanos San El tema del verano Yo te quiero ventanga Señores Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo me imagino el video De esa canción, doctor ¿Usted quiere ir para allá Para la formación de ese video? Yo también Yo, yo se quiero ir Yo sí Cha para pasar dos por uno Yo sí Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Yo te quiero ventanga Todo el mundo quitándose todo Que después del party Nos mojamos todo Yo te quiero ventanga Tipa manga Y si tú llevo el problema Dale banda Deja la paca Ven que yo es fácil Me asfixio De como esa vaina Suena clap clap Tíralo para atrás Para yo hacerle plak plak Me gusta como tu tanga Se ve en la chapa Deja ver si está dura Y si está Te hago corona Te digo que ya tengo mi mala No me enamore Yo te quiero Te quiero ventanga